Llega el jueves y nos volvemos a encontrar porque son 8 los estrenos que renuevan la cartelera esta semana. Hay de todo, hay para todos los gustos. La vida misma, drama, romance, es una historia de amor ambientada en las calles de Nueva York y España que se extiende a lo largo de varias generaciones con diferentes personajes cuyas vidas se entrecruzan. Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas y Olivia Cooke son algunos de los actores de esta película y de los escritores de Loco y Estúpido Amor. Una entrevista con Dios, drama, misterio, un prometedor periodista encuentra su mundo y su fe cada vez más desafiados cuando se le otorga la entrevista de su vida con alguien que dice ser Dios. Si pudieras entrevistar a Dios, ¿qué le preguntarías? Ruleta rusa, otra sucia historia de amor, es un drama, es una de las opciones argentinas de esta semana. Época actual. Maru es la única hija mujer de Parra, ex intendente del pueblo en los años de fuego y actualmente poderoso terrateniente. Rudy es hijo de un militante de los 70, muerto en un extraño accidente cuando ya recuperada la democracia regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a su familia por el entonces intendente Parra. Los años pasaron para Maru que creció en el silencio cómplice de su familia y del pueblo. Y para Rudy, que cada tanto viajaba desde Buenos Aires a visitar a su tía abuela, siempre alimentando la esperanza de justicia para aquellas muertes impunes y oscuras. Eso que nos enamora es otra de las opciones argentinas de esta semana. Romance, comedia, Benjamín Rojas, Paula Cancio, Carlos Portaluppi, Julián Cartún y Leticia Siciliani son algunos de los protagonistas de esta película argentina. Ariel tiene 30 años y dista de ser alguien exitoso. Su novia lo deja y ahora se encuentra sin amor, sin casa y sin trabajo. En su afán de buscar refugio, ahora convive con su primo, quien organiza una fiesta de inauguración de un bar en su propia casa. Esa noche, Ariel encuentra dormida en su cuarto a Noemí, una mujer que esconde un pasado misterioso. Ariel irá descubriendo que la vida no tiene necesidad de buscar un lugar donde esconderse y que solo se trata de lanzarse a buscar la felicidad. Colette, Liberación y Deseo es una película francesa y es otro de los estrenos de esta semana. Colette fue autora de las polémicas novelas que causaron gran revuelo en el París de los años 20. Desde su infancia en el campo hasta su consagración en la sociedad parisina junto a su marido. El jardín de la clase media es un drama y es una película argentina también. Es tiempo de elecciones legislativas en Argentina y las listas de candidatos están por cerrarse. En ese contexto político aparece el cadáver de una mujer decapitada en la casa de uno de los candidatos a diputado nacional. A raíz del hallazgo, la pareja del aspirante, una funcionaria pública y el fiscal designado para el caso buscarán descifrar el misterio que parece implicar un sombrío mensaje de amenaza. Pronto comenzará a develarse una densa trama mafiosa que llega a involucrar hasta las más altas esferas del poder. La boya es un documental argentino dirigido por Fernando Spiner. Fernando viaja al pueblo frente al mar donde pasó su adolescencia para cumplir un ritual que comparte con Aníbal que es periodista y poeta y es nadar hasta una boya. Pero este año Fernando tiene un plan adicional, hacer un documental sobre Aníbal y su relación con la poesía y el mar. Al indagar en la vida de su amigo, Fernando investiga su propio pasado ya que Aníbal tuvo una fuerte amistad con su padre Lito. Antes de morir, Lito le encargó a Aníbal que soltara en el mar una antigua boya. A través de las cuatro estaciones, la boya une a los amigos pero a la vez representa para Fernando un enigma familiar. Cadáver, terror, suspenso es la película que cierra los estrenos de esta semana. Un policía que acaba de terminar la rehabilitación toma el turno de la noche en un depósito de cadáveres de un hospital de la ciudad y se enfrenta a una serie de eventos extraños y violentos causados por una entidad malvada en uno de los cadáveres. En esta película hay demonios que nunca mueren. Me queda por contarte el top semanal del ranking de las películas más vistas esta semana. En primer lugar sigue Inamovible Rapsodia Bohemia. Segundo puesto para El Grinch, la opción para los más chicos. Tercer lugar para Animales Fantásticos. Cuarto puesto para Burn the Stage. Y quinto lugar para Robin Hood. Nosotros nos encontramos la semana que viene para conocer los nuevos estrenos.